El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Igualmente a la doctora Tatiana Monserrat López Moreira. Saludos cordiales. Bien Manavita ese apellido. Saludos para quienes nos están sintonizando en la provincia de Manaví. Mucho ojo. Voy a dar referencia a una información sobre todo para quienes están transitando en las calles de la capital. Tenga cuidado. Tome las precauciones en la Simón Bolívar. La agencia metropolitana de tránsito informa que desde las 8 y 30 de la mañana, o sea, en minutos, se cerrará la avenida Simón Bolívar a la altura de la Loma de Puengasí en sentido norte-sur por trabajos de reconstrucción del puente peatonal afectado por un accidente de tránsito. Reiteramos, desde las 8 y 30 de la mañana se cerrará la avenida Simón Bolívar a la altura de la Loma de Puengasí en sentido norte-sur por trabajos de reconstrucción del puente peatonal afectado por un accidente de tránsito. Esta información la trasladamos justamente a nuestra audiencia, fundamentalmente a quienes evidentemente están transitando o van a transitar por la avenida Simón Bolívar desde el norte hasta el sur. Muchas gracias. La doctora Linda Aguamán tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Ella es asesora técnica de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Doctora, qué gusto verla, qué gusto que nos atiendan esta mañana. Buenos días. Hola Fabricio, buenos días. Gracias a ti por el espacio. A usted doctora, por la gentileza. A ver, empecemos por el tema del momento porque hay mucha preocupación respecto de las pruebas para la detección del COVID-19 que fueron adquiridas por la municipalidad. Obviamente usted no era parte de esta asesoría que ahora la desempeña en la Secretaría de Salud cuando se adquirieron esas pruebas. Mi pregunta es, ¿cometieron un error en la adquisición o qué fue lo que pasó? Bueno, respecto a la terminología, en realidad lo que fue adquirido, a pesar de que en el algor popular la gente ya maneja el tema de PCR, algo que nunca antes teníamos, ¿verdad? Porque es un tema bastante técnico. La gente identifica lo que es una PCR de lo que es una prueba rápida en general. Entonces, se familiarizó el término PCR y se hizo referencia a que las pruebas del municipio tenían esa tecnología. En realidad, las pruebas que tienen municipios se basan en la tecnología LAMP. Es un tipo de PCR, es muy similar, detecta igual ácidos nucleicos, lo mismo que hace en la PCR. En realidad, la gran diferencia y la desconfianza de la gente con las pruebas rápidas es que la prueba rápida no detecta el virus. La prueba LAMP, la PCR y algunas otras sí detectan el virus. ¿Cómo lo hace? La parte práctica es lo que difiere. Entonces, siendo súper técnicos, la prueba se llama LAMP y no PCR. ¿Así se llama? LAMP. Sí, LAMP es un acrónimo en el inglés. Lo que significa es amplificación isotérmica. ¿Por qué isotérmica? Porque cuando tú identificas al virus necesitas con la PCR subir y bajar la temperatura para que la ADN se abra, etcétera, etcétera. Esta no necesita subir y bajar temperatura porque tiene una enzima que es diferente y la cual no requiere sus signos. Ahora, esta prueba LAMP no es PCR. En eso estamos claros. ¿No es lo mismo? No es lo mismo en el sentido metodológico. Es lo mismo en lo que detecta. Ahora, lo que detecta obviamente es el contagio de COVID-19. El tema es... El virus. Exacto. El tema es, entiendo que la prueba PCR tiene un nivel distinto de detección que la prueba LAMP. Según estaba, digamos, es lo que se ha referido con base en lo que significó el estudio de la Universidad de las Américas, esta prueba adquirida por la municipalidad, la prueba LAMP, puede detectar el virus cuando hay una mayor carga viral. O sea, si es que la carga viral es menor, aunque la persona tenga COVID-19, no sería detectada por la prueba. ¿Termina siendo así? Mira, lo primero que dijiste no es tan cierto así. Sí, no necesariamente la prueba PCR es más sensible. De hecho, cuando LAMP apareció, no en el contexto de esa pandemia, sino hace algunos años atrás, apareció como una prueba con mucha mayor sensibilidad que la de PCR. A mí como técnico, yo difícilmente te diría, si tú me preguntas cuál es mejor, yo creo que las dos son buenas. Las dos tienen buena sensibilidad y especificidad. De hecho, LAMP tiene mayor sensibilidad según varios estudios, pero en realidad no depende solo de la tecnología. No es que si es PCR es buena y si es LAMP es mala o viceversa. Depende mucho de la marca. Depende mucho de cómo extrajiste el material genético, cómo tomaste la muestra para que el resultado sea bueno. Refiriéndonos a nuestra prueba, ¿no? Dejando de lado esto de que la gente, porque de manera muy mal intencionada se dijo que LAMP no funciona. Muchísimas pruebas LAMP tienen aprobación de la FDA, pero bueno, independientemente de eso, ¿qué pasó con nuestra prueba, Fabricio? Nosotros mandamos a hacer esta validación. Cuando comenzamos hace tres semanas con Jimena Barca como nueva secretaria de Salud, necesitamos evidencia y a pesar de que el fabricante diga que la sensibilidad es buena, ¿dónde está la evidencia? Es algo que se tiene que hacer cuando recibes un producto. Mandamos a validar en la Universidad de las Américas el 17 de junio y el 30 recibimos el resultado que daba cuenta que las sensibilidades como tú lo expresaste, Fabricio. Cuando tú tienes una cantidad de virus de 500 para arriba, la sensibilidad es como del 95%, es decir, buenísimo. Conforme baja esa carga a 250 a la mitad, la sensibilidad baja como a 82%. Y de ahí para abajo. Entonces, si es que tú me preguntas a mí si es que esto es suficiente o no, yo te diría no sé. Y no sé porque no se sabe cuál es la carga viral que tiene una persona. En ningún país del mundo se ha medido a cada uno de los pacientes positivos para saber cuánta carga viral tiene. Entonces, es incorrecto decir que la mitad del 80% de la gente que se hizo la prueba dio falso negativo porque no sabemos cuál era la carga que tenía. Entonces, a ver, esta explicación me parece importante porque en estos días, en las últimas horas, en los últimos días, incluso ha habido publicaciones que han señalado que las pruebas que adquirió el alcalde, y voy a utilizar la palabra con la que tituló un reportaje el portal Cuatro Pelagatos, decía que las pruebas adquiridas por la municipalidad son chimbas. Y ese fue el término utilizado por los Cuatro Pelagatos, que termina siendo un término muy coloquial. Usted nos dice, entonces, ¿no es que son chimbas las pruebas adquiridas por la municipalidad? Bueno, yo soy científico, me rehuso a utilizar términos aunque entiendo que la gente quiera asociarlos. En realidad, si a mí me preguntas, más allá de asesoras, si me preguntas como investigadora qué tan buenas son las pruebas, te diría que la sensibilidad no es la esperada. ¿Por qué, Fabricio? El proveedor declaró, y yo conversé con los coreanos la semana pasada, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba? Los coreanos dicen que debería ser de 10 copias, de 10 virus, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a decir chimba o no chimba, yo te digo, no es la sensibilidad que entonces nos vendieron. Muchísimas pruebas, Fabricio, nada más para poner esto en contexto, y no pensemos solo en la prueba del municipio. Muchas pruebas que se venden hoy en día, y más aún las que se fabricaron en febrero, al inicio de la pandemia, tenían una sensibilidad de 500 mil copias por virus de manera normal, porque era la primera generación de pruebas. Conforme ha pasado la pandemia, en tan poco tiempo hemos conseguido bajar a sensibilidades de 10 copias, una copia. Entonces, yo lo que me remito es si el fabricante me dice que la sensibilidad debe ser 10 copias, no es que 500 es malo en absoluto y no funcione. Si tú te fijas en el IESUR, cuando usamos estas pruebas, la positividad que tenemos es del 80%, o sea, está funcionando. Pero si puede funcionar mejor, pues yo voy a pelear por eso. Ahora, lo que también quiero entenderle, porque tengo algunas inquietudes de los oyentes, no todos manejamos los términos científicos. Lo que quiero entender, y esa explicación quisiera que la haga un poquito más aterrizada, doctora. ¿Las pruebas adquiridas por la municipalidad sirven o no sirven? Claro que sirven. Como te dije, si tú tienes una carga viral de 500 para arriba, el 95% de las veces te va a detectar. Conforme la carga viral vaya bajando, más o menos, no es que de 499 copias del virus ya no sirven. Te digo que a 250 la sensibilidad cae a 82%, y de ahí para abajo va a ir cayendo. Entonces, claro que sirven. El problema es que no podemos decir en ti va a servir o no va a servir, porque no sabemos cuál es la carga viral. Fabricio, para que tengas una idea de cómo es difícil predecir la carga viral, hay gente ahora misma intubada con COVID que no puede respirar, que está en cuidados intensivos y que tiene 10 copias del virus. Y hay gente en la calle que no le duele ni la cabeza y que tiene cientos de copias del virus. Los que son asintomáticos. Exactamente, pero lo que pasa es que generalmente pensamos, ay, sí, asintomático tal vez no tiene mucho virus. Y no, el 30 de junio se publicó un artículo súper interesante que dice no hay correlación entre sintomatología y carga viral. Con eso en mente no podemos decir si a la gente que le aplicamos la prueba tenía o no tenía carga viral. Es una de las tantas dificultades que tenemos del virus. No podemos decir a ciencia cierta si una persona de la calle que le muestramos y que probablemente no tenía síntomas, tenía la carga viral baja. No podemos saber. Ahora, doctora, también quisiera entender, digamos de modo concreto, ¿el proveedor pudo haberle vendido a la municipalidad un producto que no tenía la efectividad que se esperaba? Bueno, todos los proveedores van a defender su producto y esa no es la excepción. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es, ok, ¿qué me vendiste? ¿Qué es lo que dice la parte técnica en el proceso contractual? ¿Y qué es lo que recibí? ¿Qué es algo que se debió haber hecho, Fabricio? No solo con esto. El Ministerio de Salud espero que esté haciendo lo mismo. Todos aquellos laboratorios privados, por ejemplo, que ahora mismo ofrecen PCR como diagnóstico, también deberían llevar a validar. Nosotros lo hicimos. Y siento que es como habernos dado un disparo en la cabeza porque nosotros generamos datos, ¿no? Pero está bien. O sea, aunque la evidencia no sea tan buena, la gente tiene que saberlo. Y nosotros hemos sido transparentes en eso. Entonces, ¿el fabricante qué es lo que dice Fabricio en el contrato? Dice que la sensibilidad es del 99%. Pero si tú te fijas con lo que yo te dije, anteriormente eso no es tan, es un poco vago. Porque te debió haber dicho la sensibilidad del 99% aquí carga viral. Y no te dice en el contrato. Sin embargo, cuando yo hablé con ellos la semana pasada, con el fabricante en Corea, me dicen, no, la sensibilidad debe ser de 10 copias. Entonces, obviamente, eso discrepa mucho del ensayo de la U. Ahora, ¿qué se va a hacer o qué se está haciendo con estas pruebas? Porque ese es un tema que en lo personal yo recurrentemente he mencionado en estos micrófonos. Lo he dicho también en mi cuenta de Twitter. A ver, yo entiendo que no vamos a regresar al confinamiento. Está clarísimo eso. Hay una situación económica muy compleja. Lamentablemente, el debate económico superó al debate sanitario. Estamos en este distanciamiento. Ya no el aislamiento, sino el distanciamiento. Y lo que he planteado es, a ver, si nos obligan, o si tenemos que salir a la calle, por lo menos identifiquemos las zonas donde hay mayores riesgos de contagio. Y para identificar las zonas, hay que hacer testeos masivos. ¿Qué pasó con los testeos masivos, doctora Linda Huamán? Pues, bueno, nosotros, como te habrás fijado, no sé si es que sabes los datos, pero desde que nosotros ingresamos hace unas dos semanas, hemos triplicado el número de pruebas diarias que se estaban haciendo. Llegamos a la última semana con casi 3,000 pruebas que hicimos en la semana. Lo que antes se estaban haciendo como 1,000. Entonces, hemos tenido un crecimiento muy interesante respecto a nuestra capacidad de muestreo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con las pruebas? Nosotros, una vez que contactamos al proveedor, lo que hemos decidido es, si es que confirmamos que la sensibilidad no es la esperada, tenemos una cláusula en el contrato para hacer efectiva la garantía técnica, ¿no? Que es la devolución o reposición por un bien que tenga las características que se nos ofertó. Eso es algo que ya hemos entrado en contacto con el proveedor. ¿Cómo entenderás? El proveedor va a defender su producto, lo que nos ha pedido es una validación internacional, ¿no? Que ahora mismo está bien difícil de hacerla, pero nosotros hemos accedido. Al mismo tiempo, además de la Universidad de las Américas, mandamos nosotros a evaluar la misma sensibilidad en Simlav, un laboratorio muy reconocido de la ciudad, para poder tener otro criterio para la toma de decisión. Entonces, nosotros, si confirmamos que esto, vamos a pelear, porque la ciudadanía debe tener lo que pagó, por lo que pagó. Correcto. Me queda claro, entonces, que vamos a depender de esta siguiente opinión, viene a ser una segunda opinión, la de Simlav. ¿Cuándo les van a dar ese resultado de ese análisis? Mira, la Universidad de las Américas, el día de hoy, nos debe entregar el resultado, porque anoche me contactaron a decirme que lo tenían listo. Simlav, yo creería que entre hoy y mañana, máximo. Correcto. Y de allí tomarían una decisión que, digamos, si no les satisface, podrían ejecutar la garantía. Sí, pues bueno, ya la parte jurídica de aquí de la Secretaría, con ellos hemos estado trabajando, porque como tú entenderás, esa es una área que yo no domino, pero es lo que me han indicado, ¿no? Que tenemos una cláusula en la que se dice que se debía, que se tiene que hacer efectiva la garantía técnica en caso de un producto defectuoso, y eso es por lo que vamos a pelear. Pero al mismo tiempo, Fabricio, como Secretaría de Salud, estamos en la mitad de la pandemia. Para nosotros es un conflicto decir, sí, por un lado, es lo correcto hacer, ¿no? Devolver, si es que la sensibilidad no es buena. Pero por otro lado, tenemos que intentar seguir haciendo pruebas, porque dejar en la ciudad de Quito, en este momento de pandemia sin pruebas, también nos representa un gran problema. Entonces, estamos luchando con todo para encontrar ese balance que nos permita luchar por la prueba que nos debían haber dado, si es que se confirma la baja de sensibilidad, y al mismo tiempo, encontrar una manera de seguir haciendo pruebas, y eso es complicado. Correcto. Dejemos de lado ese tema de las pruebas. Hablemos sobre la situación sanitaria de Quito. ¿Cómo evalúa usted en este momento lo que está pasando en Quito? Hay una enorme preocupación. Hay, digamos, referencias del colapso en los hospitales. La semana anterior, el Hospital de las Fuerzas Armadas reportó que cerraba la atención en consulta externa porque no tiene capacidad para más. Las funerarias señalaron que estaban al borde, digamos, del colapso con los turnos para sus hornos crematorios, y se necesitaba el apoyo de la municipalidad. ¿Cómo evaluamos hoy, doctora Linda Guamán, la situación sanitaria de Quito? Mira, Fabricio, lo que yo te voy a decir es nada más un asunto personal, pero aquí en la Secretaría, para ese tema en particular, tenemos al doctor Francisco Pérez, epidemiólogo. Yo no soy médico, Francisco. Perdón, Fabricio. Entonces, él lleva perfecto, no sé si es que tú sepas, además, como secretaría, hemos dispuesto una página web para los concejales, periodistas y la ciudadanía en general, que creo que deben entrar en funcionamiento hoy. Es una página web muy buena en el sentido de la transparencia de datos. En esa página web, la gente va a encontrar en dónde hacemos muestras, cuántas camas quedan, cuántos dieron positivos, a quién ya se hizo antes. Toda esta parte, por ejemplo, que tú me preguntas de la parte sanitaria, va a estar completamente transparente en una página web en la que todo el mundo puede ingresar. Francisco Pérez, quien maneja esa parte de epidemiología, te podrá responder mejor. Lo que yo sí puedo decirte en el tema de pruebas, que es el que yo manejo, es que hemos visto con preocupación cómo la positividad, es decir, cuánta gente da positivo por cada número de personas que muestramos, ha subido muchísimo. Cuando yo empecé mi trabajo como asesora, hace unas semanas estábamos en que de cada 100 personas que muestrábamos, 5 daban positivo, ¿no? Una positividad. Qué bárbaro. Bastante manejable. Hoy estamos arriba del 15%, o sea, en dos, tres semanas triplicamos el número de positivos que tenemos por cada 100 personas. Y muchos de estos, claro, requieren cuidados intensivos. La Secretaría de Salud tiene el CAD, el Centro de Atención Temporal, en el Parque Bicentenario. El número de camas de uno lo manejo, porque también está a cargo de un profesional en esa área, de emergencia, etcétera. Pero sí tenemos muchísima preocupación por los números. En el IESUR, que son colaboradores nuestros y nos ayudan en el procesamiento de pruebas, ellos utilizan nuestras pruebas para sus pacientes. La positividad está del 60%. O sea, 60 de cada 100 dan positivo. Claro, es un ambiente hospitalario, esto es un poco más coherente. Pero para que tenga la gente una idea de que yo ayer hacía la reflexión y decía, estamos, estamos, no estamos como Guayaquil, pero nos estamos acercando, con la gran diferencia de que la gente no sabe que estamos así, ¿no? Yo creo que la gente en Guayaquil en algún punto se dio cuenta de la gravedad del asunto. Yo creo que aquí, como quiteños, no nos estamos dando cuenta de lo difícil que se está poniendo, y es nuestra responsabilidad de ser transparentes con los datos. Lo de Quito podría, de alguna forma, guardando las distancias, doctora Guamán, asemejarse a los momentos más complejos de la pandemia en Guayaquil. Tiene potencial, tiene potencial si es que no tomamos las medidas correctas, porque recordarás cuando sucedió en Guayaquil lo que sucedió, todo la parte de salud, el aparataje que se podía montar para ayudar a la ciudad, se envió a Guayaquil, ¿no? La contratación de médicos fue masiva, el número de muestras que se empezaron a procesar en el INSS y Guayaquil era superior a los que están en otras partes del país. Es decir, tuvo una tensión especial. Ahora esto está empezando a suceder en Quito, y yo creo que se tienen que tomar acciones en ese sentido, orientadas en ese sentido, para también proteger la capital. Pero yo veo opiniones encontradas, ¿no? De autoridades, desde un poco disminuyendo lo que está sucediendo aquí. Por eso nosotros queremos, a través de la página web, que la gente pueda ver los números y que haciendo general y transparente esos datos, la gente también pueda entender la realidad del asunto. Doctora, nos preguntan, y no sé si usted tiene este dato, ¿cómo están haciendo las pruebas? Un oyente nos dice, ¿cómo se puede acceder, o una persona, cómo puede acceder a que le hagan una prueba? Mira, Fabricio, quien tiene la competencia de este tema en el país es el Ministerio de Salud. Como tú entenderás, el municipio asumió este rol de hacer pruebas sin que sea competencia, en realidad. Esto es algo que el Ministerio de Salud Pública debería hacer. De lo contrario, todos los municipios, en todas las ciudades del país, los alcaldes se hubieran comprometido a hacer pruebas a sus ciudadanos. Es algo que el alcalde decidió en el contexto de la pandemia, que creo que es muy loable poder ayudar al Ministerio de Salud, pero la idea de las pruebas del municipio no es hacerle muestreo a todo el mundo. Primero, porque no tenemos pruebas suficientes, y luego porque técnicamente no es lo correcto. Se hacen muestras de poblaciones. La idea es identificar lo que tú dices en su momento, en qué barrios tenemos un brote, o si es que hay algún grupo de trabajadores en particular, de primera línea tenemos un brote. Por eso es que las pruebas del municipio no están destinadas a la ciudadanía en general. Para la ciudadanía se debe acercar al Ministerio de Salud Pública. Correcto. Doctora, dos preguntas finales que le quiero hacer. La primera, yo en la primera parte de este espacio de noticias, en la parte del comentario, hice una crítica periodística, respetuosa, pero frontal, como procuro manejarme, sobre el hecho de que la Comisión de Fiscalización ha empezado a investigar la efectividad o no del dióxido de cloro. O sea, no sé qué tienen que hacer los asambleístas sobre el dióxido de cloro, pero esto ha generado también mucha crítica por parte de la comunidad científica. ¿Usted se ha sumado también a esa crítica, doctora? Si yo me sumé ayer, yo en mi Twitter, en donde tengo más seguidores más para esta parte académica, expresé que la asamblea al recibir aseudos científicos y charlatanes son cómplices de lo que pueda suceder en adelante. Esas palabras fueron duras y pocos minutos después tuve la llamada del doctor Jimmy Candel, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y de Educación de la Asamblea Nacional. Jimmy estuvo muy preocupada por mis declaraciones y las de mis colegas, pero también fue una actitud positiva en el sentido de que dijo, ok, si bien hoy se está recibiendo a esas personas, no es que la Comisión de Educación y de Ciencia las estaba llevando, parece que era iniciativa de otro asambleísta, Jimmy me proponía darnos espacio a la comunidad científica para que hagamos una réplica de lo que sea que ellos fueran a decir ayer. Hemos recibido este espacio, la invitación, a pesar de que Jimmy me invitó, yo he preferido que vayan colegas que dominan muchísimo más el tema médico y la próxima semana tendrán espacio para sesionar en la asamblea, indicándole también a la gente cuál es el peligro, porque esto es un negocio, Fabricio, o sea, hacer negocio en cualquier tiempo ya es un crimen, pero hacerlo ahora, cuando tenemos a la gente muriendo, no solo por la parte de coronavirus como enfermedad, sino también la parte económica, es un crimen, y darles espacio muestra claramente que no todos los asambleístas de pronto tienen una asesoría en la parte de ciencia, de lo contrario, jamás se hubieran prestado a recibir a estas personas. Doctora, y lo último, el colega periodista Christian Hidalgo me pasa este dato, le han hecho una entrevista a su colega, el doctor Daniel Simancas, quien es jefe de investigación de la Universidad UTE, quien ha señalado que sí es posible volverse a contagiar de COVID-19, o sea, no es que una persona que le dio COVID automáticamente ya se vuelve inmune. ¿Es así, doctora? No sé cuál es su opinión sobre esto. Claro, bueno, yo sigo siendo parte de la UTE, y claro, Daniel es un gran profesional. Mira, esta semana salió igual una publicación interesante, una empresa interesante que decía, ¿cuáles son los cinco misterios de coronavirus? Para los que estamos trabajando en esta área, no sabes lo mucho que tenemos que aprender y desaprender del virus, porque todos los días tenemos información nueva. Lo de la inmunidad es algo así, Fabricio. Generalmente, por ejemplo, a nosotros cuando niños y nos vacunaron de sarampión, decimos, ah, ok, estamos protegidos de por vida. En general asociamos eso, ¿no? De que si te enfermas de un virus ya tienes defensas. Y con este, pues, hicimos esa misma, tenemos ese mismo pensamiento. Pero nos hemos dado cuenta que no necesariamente una persona que haya sido infectada y que, claro, produce anticuerpos, eso quiere decir que es inmune, es decir, que no se va a volver a enfermar. Se han visto ya algunos casos, existen algunos reportes, y es muy preocupante. Todavía no existe evidencia concluyente, porque en algunos de estos casos, cuando se vuelve a hacer la prueba una persona que ya había dado positivo, luego de semanas y da otra vez positivo, esto quiere decir que ya tiene el virus, pero, ¿eso quiere decir que también se enfermó o solo que tiene el virus? Hay muchos matices que todavía la ciencia no logra develar, pero con certeza yo creo que lo que no deberíamos hacer es asumir que porque ya tuvimos la infección no nos vamos a volver a enfermar, porque no tenemos evidencia sólida de eso. Entonces, con ese antecedente, mucho más cuidado aún. Correcto. Me queda claro. Doctora Guamán, siempre un gusto conversar con usted. Con sus aportes desde su conocimiento y experiencia en el ámbito científico. Gracias por el tiempo. Que tenga buenos días. Igual para ti, Mauricio. Gracias. Gracias. La doctora Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Ojo con su explicación respecto de la efectividad de las pruebas. Y se está esperando justamente esta segunda opinión de Laboratorio Sin Lab. No se descarta que jurídicamente se puedan ejecutar las garantías dependiendo de los resultados de esta segunda opinión a nivel científico, a nivel académico. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.